De Jucuy, tu canal de música norteña Y llegan desde el norte para todo el país Con cariño, el carnaval con los diamantes ¡Jujeño! Quiero cantar, quiero beber Quiero emborracharme hasta más no poder Quiero cantar, quiero beber Quiero emborracharme hasta más no poder Poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Tu bellita de mi amor Poco a poco a poco me has querido